Yo creo que cuando uno vota por unanimidad, un código del proceso penal que permite tener a la víctima un rol más importante, que le permite a la víctima a través de sus letrados poder tener una mayor participación, indudablemente este es un sistema mixto, entonces en definitiva se cambia el código del proceso penal, porque no es que se cambió para este caso concreto, la redacción dice que se sustituye la redacción dada por el artículo 83 del código del proceso penal y se da esta nueva redacción, por lo tanto, desde mi punto de vista es inobjetable que hubo una decisión política en el Uruguay de poder darle a la víctima un rol distinto y un rol más protagónico. ¿Y en el caso de Lola esto fue importante? Yo creo que es el primero con trascendencia pública, pero me consta que no es el primero ni en Maldonado, ni en Rocha ni en Montevideo, me consta que no es el único y que con muchos colegas ya hemos conversado mucho tiempo de esta situación. Se lo tengo que preguntar, ¿cuál es la perspectiva, qué es la visión que tiene el abogado en este caso de un hecho que no ha arrojado quizás todo lo que ustedes esperaban? Cautela, rigor profesional, mucha seriedad técnica, poder tener la mayor parte de las pericias para poder generar elementos contundentes, no se trata de cerrar un caso, se trata de llegar a la verdad.